... ... ...es una emoción muy grande, estamos con la directora del Tren Patagónico, la legisladora Sandra Recralo, la legisladora Susana Diegues, porque esto es un convenio entre tres, entre el Ministerio de Educación, el Tren Patagónico y la legislatura de Río Negro, para en definitiva que los chicos puedan tener más derechos, somos un Estado que quiere ampliar derechos para nuestros chicos, para nuestros jóvenes, y bueno, el derecho al viaje, tener un vagón exclusivo para ellos. Este año la prioridad la van a tener los chicos de la línea sur, para que los chicos de la línea puedan viajar, tanto a conocer nuestra costa atlántica y nuestro mar, como nuestra cordillera. Bueno, este primer viaje salen chicos de acá, de la capital de Viedma, que van hasta Bariloche y después hasta Golzón, y después suben en San Antonio chicos de San Antonio y de Sierra Grande, que van hasta Bariloche. Así que bueno, tener el orgullo de tener una provincia que tiene estos recursos, estos paisajes, y la convicción de que cuanto más nuestros chicos conozcan y quieran nuestra provincia, vamos a tener una provincia mejor. ¿En qué frecuencia se van a realizar este tipo de actividades, y saliendo siempre desde la ciudad de Viedma? Claro, salen de la ciudad de Viedma, pero también otros contingentes, salen de la ciudad de Bariloche o de las ciudades de la línea, porque los grupos de los chicos van de un lado para el otro. Así que con la frecuencia que tiene el tren, con todas las frecuencias del tren, tenemos lugar para que viajen los chicos. Los chicos se pueden inscribir, se anotan en la legislatura, aparte la legislatura aporta también ayuda para algunas escuelas que no puedan. Queremos que todos tengan igualdad en el acceso, no es para los que puedan costearse un viaje. Y bueno, esta primera escuela que va nos da ese ejemplo. Hicieron actividades, trabajos solidarios, rifas, para que ningún chico quede afuera porque sus padres o su familia no puede costear el viaje. O viajan todos o no viajan ninguno. Y esta escuela logró que viajen todos los chicos.